Hola amigos, estamos de vuelta y continuando con nuestra programación especial, tenemos a dos invitados para seguir conociendo detalles desconocidos, fascinantes y aquellos que se nos escapan acerca de Machu Picchu, está ya en nuestra mesa Francisco Hernández, él es historiador, profesor de la Universidad Católica y experto en Historia de los Incas, además tenemos también al arqueólogo Carlos del Águila, ¿cómo están? Buenos días. Gracias por estar con nosotros en esta fecha tan importante, queríamos comenzar conversando lo que significa la celebración el día de hoy y estábamos en comerciales comentando un poco que no es una fecha exacta del descubrimiento del centenario de Machu Picchu y hay que comentarlo un poco también. No, no es, nunca hay una fecha exacta en los centenarios ni en ninguna celebración, en el caso de hoy o en el caso de Machu Picchu se celebra, la historia oficial dice que es el 24 de julio el día del centenario, el día que venga. Que oficialmente marca. Ha creado como fecha, ¿no? Pero julio es, como bien decíamos hace un rato, el mes del centenario, el mes de Machu Picchu. Hoy se celebran en realidad cuatro años de que Machu Picchu es convertido en una de las maravillas del mundo contemporáneo. Es cierto, y que se expone al mundo y con lo cual tenemos una serie de beneficios y uno de ellos es la gran cantidad de turismo que ingresa ahora al santuario y no solamente eso, sino que volvemos nuevamente a estar en los ojos del mundo. ¿Qué significado tiene para nosotros estos 100 años del descubrimiento? Marca una pauta, en principio marca una pauta de lo que estaba ocurriendo hacia esos años en los descubrimientos e investigaciones. Para nadie y para esa época tampoco era desconocido que Machu Picchu se conocía, ¿no? De alguna u otra manera habían datos, informaciones, viajeros y habían pasado, habían registrado. Pero la presencia de Bingham aquí era sobre la base de un gran proyecto, el proyecto arqueológico botánico de Urubamba, que implicaba, y es un proyecto bastante interesante, implicaba varios estudios, no solamente los históricos, etnográficos, botánicos, de todo. Entonces en ese marco estaban, digamos, como los objetivos centrales, el descubrimiento de estos temas. Recuerda que año, un año anterior o tiempo atrás, tiempo antes de este descubrimiento, llegan a Choquequirao. Choquequirao resulta siendo, digamos, tal vez una joya importante que con la presencia, con la llegada a Machu Picchu va a pasar a segundo plano, en las prioridades del proyecto. Pero significa básicamente el hecho de que este trabajo arqueológico, este trabajo, digamos, de campo, que era rarísimo en esas épocas en la arqueología, porque muy pocos hacían arqueología en esa época de peruanos. Y de una manera tan exhaustiva, además. Y tan grande. Fue un proyecto bastante ambicioso, con mucho tiempo de duración, con mucha difusión, más en el extranjero, más en Estados Unidos que acá. Implicó ya un cambio fundamental a lo que significaba qué es esto, ¿no? Le llamaron el dorado, le llamaron de todo, ¿no? Pero era la gran ciudad perdida de Machu Picchu, muchos de esos temas estaban. De esas teorías, justamente a ese tema quería entrar. ¿Qué hace que dentro de esta expedición que era bastante más amplia, Machu Picchu se convierta en un eje importantísimo y en un lugar para investigar exhaustivamente? ¿Qué cualidades le encuentran en ese momento a Machu Picchu? Yo creo que más que cualidades lo que le encuentran es una cuestión misteriosa, ¿no? Esa ciudad que supuestamente había estado perdida y, como bien decía Carlos, había habido algunas presencias anteriores. Pero yo quería acotar algo a lo dicho anterior, a partir del significado de Bingham, porque se ha dicho mucho sobre Bingham, ¿no? Bingham no descubrió nada, ahí llegó el señor Lizárraga, ahí se dio el señor Arteaga. De hecho, si me permiten, ahora mismo hay un reclamo por la familia del señor Lizárraga de que, pues, se debería también poner una placa mencionando a aquellos que llevaron a Jairán Bingham hasta la ciudadela. Así es. Pero yo quería decir dos cosas. Raimondi pasó unos años antes ahí, Markham también lo registra, pero un señor alemán de apellido Berns, en 1895, si no me equivoco, constituyó con la autorización del gobierno peruano una compañía minera para rescate de las huacas del Inca, que era una especie de huaqueo oficial, ¿no? Cosa que ya se había hecho en la costa norte peruana durante muchos años. Había empresas dedicadas a buscar restos arqueológicos con miras a sacarle los tesoros y venderlos a los coleccionistas privados. Y este señor Berns trabajó oficialmente, legalmente, y además vendió las cosas. Entonces, habría que decir también que un hecho como el de Bingham ha impedido la presencia de todo este tipo de huaqueo, de todo este tipo de situación. O sea, no solamente que podríamos hablar después de la idea del turismo, pero también podríamos hablar de que esa preservación del patrimonio arqueológico se permite a partir de que salen las publicaciones, de que Chambi toma fotos, de que Machu Picchu empieza a ser famoso, y que ya no se puede hacer este tipo de trabajo que tanto le daño le hace al patrimonio. Y que las investigaciones comienzan a ampliarse, porque inicialmente cuando Bingham llega a la Ciudadela, no es lo que ahora vemos, ¿no? Se han visto fotografías y está completamente copado de vegetación. ¿Cuánto tiempo dura la investigación, la expedición, hasta que realmente se encuentran ya a plenitud con el santuario? Desde la mirada arqueológica, que es la que te puedo dar, porque desde el punto de vista histórico o etnográfico puede haber mucho más desarrollo. Desde la mirada arqueológica, tal vez el proyecto arqueológico botánico, histórico botánico, algo así se llamaba, el de Jairán Bingham, tenía una cantidad de especialistas impresionantes. Hay publicaciones, recientemente publicadas en español, sobre los restos humanos encontraron, los entierros que encontraron, que no encontraron muchas cosas que digamos, ¿no? Lo fascinante de Machu Picchu implicaba el espacio, su relación con el paisaje, su entorno, y en la medida que fueron aprovechando eso, yo te diría que tal vez no hubieron muchas investigaciones en Machu Picchu, tal vez la investigación arqueológica en Machu Picchu no tendrá más de 20 años de continuidad. Sí, y yo me imagino que... Porque tengo recursos. Porque además se siguen lanzando teorías, ¿no? Así es. Entonces, es posible que la investigación continúe. Aquí quería ponerte justamente el componente que, tanto los historiadores como los arqueólogos usamos muy poco, pero sí es fundamental, es el componente de la reacción que tiene el visitante, ¿ya? En el aspecto turístico. Puede pasarte cualquier cosa hasta llegar a Machu Picchu. Que te roban la cámara, que sé yo, que ocurre de todo, te quedas sin plata, te gastas un montón de dinero, todo lo que quieras, miserias y desgracias. Pero llegas a esa curva de esa terraza agrícola, de ese andén, das la vuelta y miras la postal, que es lo que realmente es lo mundo, y te olvidas de todo. Es cierto. Eso es la magia de Machu Picchu. Es verdad. Eso es lo que genera ese tema de esos, son que, algunos tres minutos, otros minutos y medio, otros 30 segundos de silencio absoluto de mirar ese paisaje, si es que no tienes nubes. Claro. Porque si las tienes también es interesante, ¿no? O lluvias. Eso, y ya pagó todo el viaje, ¿no? Entonces, ese es un componente que turísticamente se aprovecha mucho en sitios de patrimonio mundial, por eso, por el valor de unicidad que tiene Machu Picchu, ¿no? Yo, justamente, bueno, quiero seguir conversando, evidentemente, acerca del significado que tiene Machu Picchu, pero lo que quería comentar ahora es, ¿por qué creen que Machu Picchu ingresa a esta selecta lista de las siete nuevas maravillas del mundo? ¿Qué hace que realmente los ojos de todos vuelquen hacia nosotros y lo valoren como nosotros lo valoramos, ¿no? Hay una cosa simple, ¿no? O sea, hay muy pocos lugares en el mundo que pueden exhibir nuestra calidad de patrimonio histórico, arqueológico, ¿no? Y no estoy hablando solo de Machu Picchu, Machu Picchu es la punta del iceberg de una situación peruana, de una realidad histórica mucho más grande, ¿no? Pero digamos que es nuestro ícono, Egipto, Mesopotamia, Grecia, China, la India, Perú y México, y de repente hay uno o dos más, pero no hay más. Y además, todas arregadas historias de civilizaciones. Así es, o sea, las grandes civilizaciones del mundo son estas, y una de ellas estuvo aquí en el Perú, y quizás eso es lo que tenemos que revalorar, ¿no? Sí. O sea, estamos hablando de Machu Picchu, pero estamos hablando de los incas, estamos hablando de una civilización que controló más o menos 10 millones de personas, que controló un territorio que iba desde Pasto, en Colombia, hasta Chile, con una red caminera de 40 mil kilómetros de caminos, donde las noticias iban de Lima a Cusco mucho más rápido que lo que, no ahora que hay internet, esa cosa, pero que hace 50 años sí. Claro. Y donde sobre todo, por ejemplo, no hubo hambre. Sí, y este es otro tema, es sumamente importante, porque de las teorías más, que con más certeza ahora se pueden hablar, es de que eligen Machu Picchu básicamente para poder enriquecer a las poblaciones de los Andes, ¿no? Por el clima, pero que también era muy pesado, evidentemente, trabajar ahí, sin embargo, ellos desarrollaron técnicas que no se terminan todavía de descubrir, ¿no? De avanzada. ¿Qué nos revela arquitectónicamente y en cuanto también a las técnicas que desarrollaron para la agricultura? ¿Qué tipo de civilización nos revela que tenía Machu Picchu? Machu Picchu, yo puedo resultar, mi opinión puede resultar siendo bastante dura y poco significativa con Machu Picchu, de repente me sacan del set. No creo. Pero, Machu Picchu... Aquí se escuchan todas las versiones. Machu Picchu creo yo, como mirada de arqueólogo, que no es un ejemplo principal de la arqueología de lo Inca. ¿Por qué? Yo creo que hay sitios Inca en otras partes del Perú que tienen, digamos, un manejo mucho más, de mucho mayor importancia en el valor del sitio que Machu Picchu mismo. Recuerda que a Machu Picchu, cuando John Rowe estuvo investigando este tema, sale una hipótesis que es la que más me gusta, de hecho se pasó, que era como una especie de casa de campo de machacute. Yo lo he escuchado y ese es un tema que además parece jocoso porque la gente lo escucha y dice ¿cómo es posible? Bueno, nosotros vamos a regresar después de un corte para ampliar este tema. Ya volvemos.